de Bolivia con ustedes en vivo sabor sabor con más sabor y esto suena así un poco más Buenas noches, señores Aligimani 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 Y las palmas arriba, las palmas que suenen, seguimos Mentira Que me diste todo en un beso Y que juraste amarme por siempre Mentira Mentira Y arriba la manito Si Si Y donde están los pijarones Sabón, sabón, con más sabor Ajá O sea que Guau Y las palmas arriba Y con las palmas arriba Que, que, que Esas palmas arriba Pijarones Mentira Así Que me amaste con toda ternura Que me entregaste toda mi inocencia Mentira Mentira Que me diste todo en un beso Y que juraste amarme por siempre Mentira Y cantamos Y ya verá Y se paga Y sentirás como duele el alma cuando se marchita el sangre en la agonía Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida Y sentirás como duele el alma cuando se marchita el sangre en la agonía Y ya verá ¡Horrerida! ¡Un beso! Con las palmas arriba Con las palmas arriba ¿Qué quieren? Las palmas arriba Palmas, palmas Mentira Que te amaste con toda ternura Que me entregaste toda tu inocencia Mentira Mentira Que me diste todo en un beso Y que juraste amarme por siempre Mentira Y cantamos Y ya verás Eso Y sentirás como del alma Cuando se marchita y salga en teoría Y ya verás que todo lo que haces Se paga en la tira Y sentirás como duele el alma Cuando se marchita y salga en teoría Con herida La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Y esta es para ti Escucha Si es confia Tiene que sonar Y ya verás que todo lo que haces Se paga en la vida Y sentirás como duele el alma Cuando se marchita y salga en teoría Y ya verás que todo lo que haces Y ya verás que todo lo que haces Y ya verás que todo lo que haces Un abrazo enorme de parte del grupo vedo Y ya verás que todo lo que haces Y ya verás Pañuelo blanco me viste, pañuelo para llorar De que me sirve el pañuelo, si tu amor no me de durar Tú representas las olas, yo en la orilla del mar Que en esas bocas caricias me dan Llora, llora, llora Quiero este elito en el hombre, llorar por una mujer Llora, llora corazón, llora si quieres porque Quiero este elito en el hombre, llorar por una mujer Y seguimos bailando, lo menudo más cubierto en Bolivia Y esto es sabor, sabor, coma sabor Izquierda, percha, izquierda, percha Que bonito ese pasito señores de Gimani Mueve la cadera mamita rica, mueve la cadera mamacita Aunque te vayas al cielo para estar juntito a Dios No tendré que eres los ángeles como te he querido yo Tú representas las olas, yo en la orilla del mar Que en esas bocas caricias me das Y como dice Llora, llora corazón, llora si tienes porque Que no es delito en el hombre, llorar por una mujer Llora, llora corazón, llora si tienes porque Que no es delito en el hombre, llorar por una mujer Que no es delito en el hombre, llorar por una mujer Si, 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 si Si les gusta la siguiente canción, gritan Sabor, sabor, con más sabor Ajá, o sea que Wow Y a ver las chicas solteras de esa vuelta La bolpita, la bolpita, la bolpita Y las palmas arriba que suelen Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Y les canta el original Wilson Morales Tus ojos ya no son los mismos Tu boca ya no besa igual Y solo existe un abismo Que me hace tanto mal Cuando bailas ya no me abrazas Y solo se me está diciendo A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Y hoy comienza yo Sobre ti, sobre mi y el amor Y dice No me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti, sobre mi y el amor Que rico Sabor, sabor Toma sabor Toma sabor Ajá O sea que Wow La bolpita La bolpita La bolpita Seguimos cantando Que no viene Déjame besar tu boca Ajá Tus cabellos y tu piel Para que se vuelva loca Me mire con su gusto A mí Cantando dice Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti, sobre mi Ustedes Ustedes cantan Tú me vas a dejar Y hoy comienza a llover Sobre ti, sobre mi y el amor Y la vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Y esto es para ti Escucha Si es cumbia Tiene que sonar Así Con la mano arriba Dice Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti, sobre mi El amor Esa Así Y las palmas arriba Que suene Y esto es mi cumbia Con sabor Ajá Ese pasito Ese pasito Y los hinchas del Bolívar ¿Dónde está arriba? Hinchas del Tigre Con las palmas Con las palmas Con las palmas Ajá Para ti Sabor 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 Toma sabor Izquierda Derecha Al centro Toma 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 Vamos a cantar ¿Qué nos suena? Aunque han pasado ya Tantos años Amor Siempre estarás en mí Siempre amor Porque nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Mi primer amor Te recuerdo Y cantamos Mi primer amor No se olvida No, no se olvida Mi primer amor Primer amor Primer amor No se olvida No, no se olvida Y las palmas 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 Y esto es para ti Sabor, sabor Coma sabor Izquierda Derecha Al centro Toma Aunque han pasado ya Tantos años Amor Siempre estarás en mí Siempre amor Porque nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Mi primer amor Te recuerdo Mi primer amor No se olvida No, no se olvida Otra vez Mi primer amor Primer amor Primer amor No se olvida No, no se olvida Y ese pasito Con las palmas Con las palmas Con las palmas Con las palmas Esa Ahora sí Sabecito el pasito Sabecito Izquierda Derecha Al centro Y toma Y para donde regalo CDs Y donde están Mis caprichosas Es un grupo de Bolivia Saltando 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 ¡Caprichosa! ¡Qué buenas caprichosas! Tus caprichos Tus antojos Me vuelven loco Me van a matar Me quieres acorralado Abriendo en el juego De tu fan Por ante todos tus gustos Ya no me queda nada de mí Ya no me queda dinero Porque te quiero Así Porque te rompo Porque sé Que tú Tuvo que ser Que te conozco Seré que yo Para ser feliz Tengo que llorar Tengo que sufrir ¡Vamos a cantar! ¡Arriba dice! ¡Caprichosa! ¡Banín! Me tienes tan confundido Que ando herido Por el amor ¡Caprichosa! ¡Banín! Dorsa Mentirosa Si eres tú Ya no me tiene consuelo Porque te quiero Te aprovechas, te aprovechas, te aprovechas Porque te quiero, te aprovechas Te aprovechas, te aprovechas Porque te quiero, te aprovechas Y arriba, sabor, sabor, con más sabor Ajá, oférate Bailando, bailando Los solteros cantando Tus caprichos, tus antojos, me vuelven loco, me van a matar Me quedas acorralado, viendo en el fuego de tu paz Oh, ante todos tus gustos, ya no me queda nada de mí Ya no me queda dinero, porque te quiero, te haces rogar Porque será que tuvo que ser, tuvo que ser que te conoce Será que yo, para estar feliz, tengo que llorar, tengo que sufrir Caprichosa, vanido Me tienes tan confundido, que ando herido por el amor Caprichosa, vanidosa, mentirosa, si eres tú Ya no me tiene consuelo, porque te quiero, te aprovechas ¿Y dónde están las caprichosas? ¿Dónde están las caprichosas de la señora Ligimani? ¡Arriba! A ver, este pasito, ¿qué les parece? Salud, comadre, salud, salud Aquí con las comadres vamos a bailar el pasito por abajo Te aprovechas, te aprovechas, porque te quiero, te aprovechas Te aprovechas, te aprovechas, porque te quiero, te aprovechas Saltamos, 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 saltamos Caprichosa, vanidosa, mentirosa si eres tú Me tienes tan confumido que no he herido por el amor Caprichosa, vanidosa, mentirosa si eres tú Ya no me tienes consuelo porque te quiero Te aprovechas, te aprovechas, te aprovechas Porque te quiero, te aprovechas, te aprovechas Porque te quiero, te aprovechas ¡Arriba! ¡Sí! A ver, ¿quién dijo salud? Bolivianos de corazón, manos arriba Eso ¿Alguien dijo de mis compadres por aquí salud? Salud por la señorial y gimana y gracias por la confianza en el grupo Sabor Sabor con Más Sabor A ver, eso dice así Te amé Y las palmas Te di mi amor sin maquillaje Amor que más que amor fue devoción Y cantar Acá yo recibí un vil ultraje Que le hiciste a mi amante Corazón Te amé Te amé Dejé que tu mano me guiara Me amaste en las tinieblas Me amaste en las tinieblas pero el sol Me dijo que tu amor era un tiquilo Que porque le has cogido este dolor Arriba canta Arriba canta Vete con él Márchate Es lo mejor Márchate Ya no te quiero Márchate Yo busco amor Sin maquillaje Sin falsa traje Con el amor que me alivie De tu amor Y la chica La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Y esto es para ti Escucha Si escucha Tiene que sonar así Y los días ¿Dónde están los días? Anda Basta Basta Te amé Dejé que tu mano me guiara Así Así Me amaste en las tinieblas Pero el sol Me dijo que tu amor era un tiquilo Que porque le has cogido este dolor Y vamos a cantar Márchate Vete a Bolivia Márchate Márchate Ya no te quiero Márchate Yo busco amor Sin maquillaje Sin falsa traje Un amor que me alivie De tu amor Márchate Márchate Esto mejor Márchate Ya no te quiero Márchate Yo busco amor Sin maquillarte Sin falsotrarte Un amor que me alivie De tu amor ¡Sí! El fruto más cubierto de fórmica Sabor, sabor, copa, sabor Y ese pasito que nosotros se nos sabe Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¿Cómo se va a hacer? ¡Bomas! ¡Bomas! Ella es siempre yo Con ocho hombres Y yo, ella, me cuento y quiero Atilizándome ¿Qué dice? Tuve otra mujer ¿Por qué? Para olvidarla ¿Me olvidé? Pero sigo en mi habitación Enborrachándome ¿Qué dice? ¡Eh! Fue una espada ella Sin ella Sin ella Perderé en la razón ¡Bomas! 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 Una espada ella Con ella Quiero ¡Bomas! 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 Y las palmas arriba y arriba Y las palmas arriba y arriba Y ese pasito, vamos a hacer el pasito Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Ella me dejó por otro hombre El pecado a los señores están esperándome Pensará que ya la habrá olvidado Pero ignoran que ese sentir que está matándome Y las palmas arriba como suena Y las palmas arriba sin ella Deberé la razón Y ella me arrué con ella Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Escucha, si es cumbia, tiene que sonar así Ella me manda a ella Sin ella perderé la razón Ella me acuerdo de ella Que crees, ese es el amor Me emborracharé Esa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Sabón, 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 sabón Sabón, sabón, sabón Ajá No soy alguien Ajá Quiero ver esas palmas arriba como tú Todas formas arriba Todas formas arriba Yo lloro sin tu amor Perdido en el licor Y lloro tu traición La promesa que hiciste el viento se la llevo Ya me emborracharé Ya me dice ¿Quién, qué, qué? Me emborracharé Y por qué Me emborracharé Me emborracharé Una más Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, que es que no me amas Me emborracharé, me emborracharé ¿Y por qué? Por tu vulva Sabor, sabor, con un sabor No se da bien Con las palmas arriba, con las palmas arriba Que, 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 las palmas arriba Sabor, sabor, con un sabor Lloro sin tu amor, perdido en el licor Y lloro tu traición La promesa que hiciste el viento se la dejó Me emborracharé, me emborracharé ¿Y por qué? Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tu mentira, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, que es que no me amas Me emborracharé, me emborracharé Por tu vulva, por tu vulva Esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita Y esto es para ti Ya, si es cumbia Tiene que sonar así Y somos Turumpón Sabor, sabor, sabor Con más sabor El grupo más confío de Bolivia Para ti, para ti A ver Dale con sabor Dale con sabor Vamos a cantar Las manos arriba, suena ¿Cómo quieres que yo siga a vivir sufriendo? Sí Todo lo que ya pasó, olvídalo Ay, amor Regresa a mí Junto a mí Soltas las noches, mi amor Y que no te encuentro Sí Que de vida exista amor No es amor Ay, amor Vuelve a mí Cantamos Se la saben Llore por ti Llore Sí Llore Uy 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 Y que se escuche hasta la puerta Una más Llore por ti Llore Gracias Mi gente linda Gracias señores Alijimami Las palmas arriba Las palmas arriba Con sabor, sabor Con más sabor Ajá El grupo más confío de Bolivia Para ti Para ti Para ti Que la mano se arriba ¿Cómo dice? Dale, dale con sabor Dale, dale con sabor Y las chicas solteras, ¿cómo bailan? Soltas las noches, mi amor Que no te encuentro Que la vida sin tu amor No es amor Ay, amor Vuelve a mí Y como contra mí Llore por ti Llore, llore Llore por tu amor Ay, amor Vuelve a mí Cantamos Y llore por ti Y llore Y llore Gracias Gracias La vueltita Y la vueltita La vueltita La vueltita Y la vueltita Y la vueltita Así Una vez más Vamos a cantar Con las manos arriba ¡Pamoriza! Lloré por ti Lloré, lloré Lloré por tu amor Ay, amor Vuelve a mí Junto a mí Sí Esa Y las palmas arriba Que suegre Esas palmas Y las palmas Esta canción va dedicada Para las parejitas enamoradas ¿Dónde están las parejitas enamoradas? Levánteme la mano arriba Los que dicen que viva el amor Esta canción dice Mi primer Mi primer Mi primer amor Cuando un niño Nos prometimos Ante una estrella Mientras caía Y ya estamos aquí Que, 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 que Sabor, sabor Con más sabor ¡Ja, ja! ¡Vos será que! ¡Wow! ¡Ahora sí! ¡Sapalmado! Con las palmas arriba ¡Sí! ¡Sí! Con las palmas arriba ¡Qué, que, que! Con las palmas arriba ¡Sí, sí, sí! Y cantamos ¿Cómo dice? Que cuando grande Nuestro amor siempre dure ¡Bum, bum, bum, bum! Siempre verdure Hasta la muerte Solo tú sabes Que aquí en la tierra ¡Bum, bum, 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 bum! El primer beso ¡Bum, bum, bum, bum! Es para siempre ¡Bum, bum, bum, bum! ¿Cómo dice? ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! Que mi alza ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! Mi prima Mi corazón ¡Bum, bum, 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 bum! Tú y yo serán Así Solo tú y yo Me prometiste Y me dijiste ¡Eh! Con las palmas arriba Y arriba Con las palmas arriba Y arriba Con las palmas arriba Y arriba ¡Y ahora sí! Y esa vueltita ¡Sensual! Y esa vueltita ¡Sensual! ¡Esa vueltita! ¡Bum, bum, 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 bum! Cuando niños ¿Y qué? Nos prometieron ¡Bum, bum, 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 bum! Ante una estrella Mientras caía Solo tú sabes Que aquí en la tierra El primer beso ¡Bum, bum, 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 bum! Y cantamos Polivia dice ¡Bum, bum, 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 bum! Que mias Mi primo Mi primer amor ¡Esa! Mi corazón ¡Tú vas! Tú y yo Será Así Solo tú y yo Me prometiste Y me dijiste ¡Esa vueltita ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Esa vueltita ¡Bum, bum, 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 bum Prométeme que mía serás mi primer amor, primer amor, primer amor Prométeme que mía serás mi primer amor, primer amor, primer amor Mi corazón, tu mar, tu mar, tu serás Solo tú y yo me prometiste y me dijiste Y arriba, por la cabeza, tu cerveza, a sabor, sabor, salud Por la cabeza, tu cerveza, a sabor, sabor, salud Vienes a rogarme el licor, para no sufrir, para no pensar en ti Más pensó ganar, por recuerdo de ti, jamás lo peor Vienes a rogarme el licor, para no sufrir, para no pensar en ti Más pensó ganar, por recuerdo de ti, jamás lo peor ¡Eso! ¡Eso! ¡El grupo más cumplido de familia! ¡Sabor, sabor, lo más sabor! ¡Eso! ¡Con las palmas arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con las palmas arriba! ¡Sí! ¡Con las palmas arriba! ¡Sí! 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 ¡Vamos a cantar! ¡Eso! 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 Eres mi camino, pierdo la esperanza, desde tu destino ¡Uy! ¡Uy! Vuelvo a encontrar, ese pasito Desde que te fuiste, he perdido el sueño ¡Uy! 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 ¡No puedo ni pensar! ¡Y como dice! ¡Quiero duerme el licor, para no sufrir! ¡Eso! ¡¿Y qué?! ¡Más! ¡Una más! ¡Uy! ¡Quiero duerme el licor, para no sufrir, para no pensar en ti! ¡Más! 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 Más vos suben alto, recuerdo de ti, me amago peor En ese lugar me licor, para no sufrir, para no pensar en ti Más vos suben alto, recuerdo de ti, me amago peor Bailando, comienzo, cadera, mamita Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Sí, porque me enamoré de ti 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 Sí, porque me enamoré de ti Para toda mi gente, el grupo más culpino del Bolivia Esto es sabor, sabor, con las palmas arriba Ah, sí, sí, con las palmas arriba Que llegué a la palmas arriba Y vamos a cantar Por el que me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Sí, porque me enamoré de ti Por el que me enamoré de ti Por el que me enamoré de ti Por tu plata Porque me enamoré de ti Sí, porque me enamoré de ti La luna no fue culpable Ni tus ojos la razón No fue culpa de tus besos 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 Sino de mi corazón Y otra vez Que no hubieras sostenido Que enamorarse es así No me hubiera enamorado Ni mucho menos de ti No me hubiera enamorado Ni mucho menos de ti ¡Arriba! Con las palmas arriba Sí, sí, con las palmas arriba Que llegué con las palmas arriba Y esto es La pegadita De sabor, sabor Con más sabor Si me quieres, si me Más fuerte Si me quieres, si me Si te gustó, dímelo Si me adoras, dímelo Si te gustó, dímelo Si me adoras, dímelo Si me odias, si me odias Si me odias, dímelo Si me odias, si me odias Si me odias, dímelo No te gustó, dímelo Me desprecias, dímelo No me quieres, dímelo Me aborres, dímelo ¡Esa! ¡Va bailando! Con el idioma más Con el idioma de Bolivia ¿Qué dice? Dale con sabor ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dale con sabor ¿Qué más? Y cantamos ¿Acaso porque soy pobre? Tú no me ¿Acaso porque soy pobre? Tú no me Eso está mal Que no me quieras Ni dulce bien Eso está mal Que no me quieras Ni dulce bien Los besos que tú me diste Nunca podré olvidar Aquellas caricias tuyas Que tú me supiste dar Eso está mal Que no me quieras Ni dulce bien Eso está mal Que no me quieras Ni dulce bien Y las palmas Y seguimos bailando Con el idioma más Con el idioma de Bolivia Y las manitas arriba Te dice Dale con sabor Dale con sabor Si les gusta esta canción Gritan Si les gusta esta canción Si les gusta esta canción Con sabor Con más sabor Las chicas son de las que sabrán La bolpita La bolpita La bolpita Alguien puede ser palmas Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Para el idioma de Bolivia La bolpita La bolpita Y cantamos Wilson Morales Tus ojos ya no son los mismos Tu boca llenó de ese igual Y solo existe un abismo Que me hace tanto mal Que me hace tanto mal Cuando bailas Ya no me abrazas Y solo se me está sintiendo A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo No me vas a dejar Y no quiero yo Luis Ángel Yo digo a mí Esa lloró Sobre mí Sobre mí El amor Yo me vas a dejar Yo te seguiré Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre mí Sobre mí Y el amor ¡Sabor! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Más sabor! ¡Ajá! ¡Moséame! ¡Wow! ¡Más sabor, 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 sabor! ¡Más sabor, sabor, sabor! ¡Más sabor, sabor, sabor! ¡Más sabor, sabor, sabor! Vamos a cantar ¡Más sabor, ajá! Déjame besar tu boca Tus cabellas y tu piel Para que se vuelvan loca Me mire con su gusto a miel Y cantamos ¡Más sabor, 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 sabor! Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti Sobre mí Cantamos Cantando a ustedes Tú me vas a dejar No se escucha Y no quiero yo Y hoy comienza a llover Sobre ti Sobre mí Saltamos Saltando 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 La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre mí Sobre mí El amor Y la pregunta es ¿Quiénes están bailando por primera vez con el grupo Sabor Sabor? ¿Será que aquí está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente que quiera salir bailando? Levánteme la mano arriba ¡Eso! Esto es Sabor, sabor, con más sabor Ahora canta mi prima Y las palmas arriba A bailar Sabor, sabor, con más sabor La vueltita La vueltita a las chicas La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Cantamos Sí Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío Tú eres sin duda Mi gran amor Y como dice Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre sentiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 ay ¿Por qué te fuiste? ¿Qué haces querido? No soy uno más de tu colección Al fin fue el día en que no viste Mi corazón Y las palmas Y las palmas arriba, allá arriba que suene Sabor, sabor, como sabor Un pasito Que, 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 que Y este es para ti Las manos arriba, bolivianos de corazón Esa palmita La vueltita La vueltita La vueltita ¡Sí! Ay, 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 ay Mi corazón Ay, 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 ay Mi corazón ¡Cantamos! Si me te... ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué serás mi vida? Mi amor, si te haces el daño que me impuso mi corazón ¡Ay, ay, ay! Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué me fuiste ¡Esa! Que me has querido, no soy uno más de tu colección ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué te fuiste? Mi corazón Mi corazón Para ti Para ti Para ti Esto es muy normal ¡Ay, ay, 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 ay! Me quedé llorando un poco Porque yo te quiero a ti ¿Se lo saben? Ven, dame conmigo ¿Qué, qué, qué, qué? Me quedé llorando un poco Por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar ¡Esa vueltita de más, chica! ¡Da vueltita! ¡Da vueltita! ¡Da vueltita! ¡Da vueltita! ¡Da vueltita! Yo quería hacerte tan feliz Pero te acostumbraste tanto, mi amor Que mi corazón Estaña de valor A ver, una vez más, chicas Me ayudan a cantar ¿Cómo dice, chicas? ¡Cante! ¡Inclusión! Con las ilusiones Con las dudas que se vengan Al cantar maderas Y lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tu incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te traigas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Te perderás Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar ¡Ey! ¡Esa! Y las palmas arriba, allá arriba Que suene, que suene, que suene Sabor, 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 con más sabor ¡Y que viva Bolivia! ¡Ese pasito! Izquierda 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 Este amor que me va a ahogar Sabes que te amo y esa es la verdad No puedo mentirme, mucho menos a ti Ya no sé lo que sientes, hombre, que tú piensas Solo sé que te amo Arriba, canta, dice Este amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Con la cerveza Yo sigo rezando, te sigo suplicando Pero todo este amor sigue aquí Amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Yo sigo rezando, te sigo suplicando Pero todo este amor sigue aquí ¡Qué rico! Sabor, sabor, con más sabor Ajá, o sea que ¡Wow! Estas palmas arriba Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Y se me va cantando En vivo para ti, dice Sabes que te amo y esa es la verdad No puedo mentirme, mucho menos a ti Ya no sé lo que sientes, hombre, que tú piensas Y como sé que te amo Amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Con las manos arriba, suena Yo sigo rezando y sigo suplicando Pero todo este amor sigue aquí La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Gracias Amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Yo sigo rezando y sigo suplicando Pero todo este amor sigue aquí Saludos para Leóncio y Angélica ¡Escuchad! Y seguimos imponiendo talento y calidad ¡Cabiremos más con ganas de morir! ¡Sabor, sabor! ¡Comás sabor! ¡Ajá! ¡O sea que! ¡Wow! ¡Con las palmas arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Para el grupo de garzones Academia Par! ¡Lloré por ti como un mendigo de amor Y te busqué en mi soledad Para vivir solo de ti como un mendigo de amor ¡Arriba! ¡Arriba, chanca! ¡No tienes amor! ¡No tienes amor! ¡Perderte jamás! ¡No dejes que! ¡Así! Me quedé sin ti No volveré ¡Nunca vivir otra vez! ¡Con las palmas arriba dice! Me rebelé ¡Con mi destino! ¡Buscándote! ¡Para ser feliz! ¡Hoo! ¡Hoo! Te encontré En mi camino Y no puedo ya Vivir sin ti ¡Sí! ¡Con las palmas arriba y arriba! ¡Con las palmas arriba y arriba! ¡Con las palmas arriba y arriba! ¡Ajá! ¡Con más sabor! ¡Con más sabor! ¡Ajá! ¡Buscándote! ¡Wow! ¡Gracias! ¡No vamos! ¡Cucu, cucu, 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 cucu. ¡Buscándote! ¡Para ser feliz! ¡Hoo! ¡Con las palmas arriba y arriba! ¡Hoo! Hoy te encontré En mi camino No puedo ya Vivir sin ti ¡Feliz! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡Y esto es para ti! ¡Escucha! ¡Si es cumbia! ¡Tiene que sobrar así! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡Chao! Me rebelé, no olvides mi destino, buscándote para ser feliz Hoy te encontré en mi camino, no puedo ya vivir sin ti Sin ti, sin ti ¡Sí! Espera un momento Nos tenemos que despedir porque vienen más agrupaciones para ustedes Así que muchísimas gracias Muchas gracias, amigos ¿Una canción más? ¿Quién dijo dos canciones más? ¿Tres canciones más? La siguiente canción voy a cantar con mi hijo Alan Morales Quiero que lo reciban con un fuerte aplauso Muchas gracias Hijo Cantemos para toda la gente linda que está presente esta noche Dando un aplauso fuerte al grupo Sabor Sabor Muchísimas gracias, de verdad Y esta canción Esta canción dice Pero hagamos un trato Si cantan, si saltan, nos quedamos media hora más Pero la canción dice ¿Quién? 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 ¿Quién no lloró por amor? Saltando, 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 saltando Y esto es... Sabor, sabor, sabor ¡Bumas, sabor! ¡Ajá! O sea que... ¡Wow! ¡Llega, estamos! ¡Fuerte! Te mandí que tantas veces Con insultos de nombres Con llanto y desprez Así de rezo te enfrenté He querido olvidarte He luchado tu traición Mas en esta batalla No lo soy un perdedor ¿Y qué dice cantar? Y... No lloró por amor Que no sufrió la traición Que no guarda tu dolor Todo no vivió Que no lloró por amor Que no sufrió una traición Que no guarda tu dolor Todo no vivió Podemos saltar, saltamos Saltando, 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 saltando ¡Ja, ja, ja! Gracias Y esto es... Sabor, sabor Con más sabor ¡Ja, ja, ja! O sea que... ¡Wow! He querido olvidarte He luchado tu traición Pasé en esta batalla Solo soy un perdedor Ahora sí que estamos con un perdedor Que no lloró por amor Que no sufrió la traición Que no guarda tu dolor Todo no vivió Que no lloró por amor Que no sufra una traición Que no guarda tu dolor Todo no vivió No, 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 no No lo vivió, que no lloro por amor, que no sufra una traición, que no guarda su dolor, no lo vivió Que no lloro por amor, que no sufra una traición, que no guarda su dolor, no, no Y yo quiero escuchar la última bulla de los bloques más alegres de la señora Ligimani Muchísimas gracias compadres, muchísimas gracias, con esto nos vamos, muchísimas gracias de verdad Vivió Ah, muchas gracias, este ha sido el show Sabor y sabor, con más sabor Gracias Muchísimas gracias, permiso